El parto, un proceso fisiológico que aunque es algo natural, hoy las mujeres pueden elegir alternativas para parir. Un parto hospitalario y el parto en casa, asistido por parteras. Yo busqué esta opción porque en mi estilo de vida y en mis valores y en lo que estoy buscando para mi vida y para mis hijos, pues yo estoy buscando lo más natural. La encargada de este proceso es una partera urbana, Carolina Zuluaga, quien considera el parto una medicina. Para mí el parto es mucho antes, donde comenzamos con una ceremonia que se llama la entrega de la panza en la semana 37 y culmina con el entierro de la placenta. Una opción que buscan mujeres quienes se sienten vulneradas en este proceso. Iba a ser un títere y pues yo realmente no iba a ser la protagonista de mi parto, o sea, no iba a tener la posibilidad de decir quiero pito sí, quiero no, sino como al albedrío del médico. Yo no encontré ningún médico que me aceptara atender en una clínica en la posición que yo quisiera tener mi hijo. Un parto que es monitoreado por la partera con ultrasonidos portátiles, pero donde también se utilizan elementos de la naturaleza, donde se deja elegir a la mamá la posición en la que quiere tener su bebé y donde se permite a la mamá tener total libertad de su momento. Es un parto en casa planificado, no es un parto accidental como a veces lo denominan la parte médica, no es un parto extra hospitalario como también lo denomina esa parte médica, no son partos potencialmente infectados como les dicen a los papás cuando por ejemplo hemos trasladado a algunos bebés con mamás después de que han parido en casa por alguna complicación. Un parto que los especialistas apoyan, pero siguiendo el concepto técnico de la Organización Mundial de la Salud, que sea un momento especial y seguro. Humanizar el parto no es que volvamos a lo indígena, a veces hay cosas que sí, sí pueden ser útiles, el acompañamiento es trascendental, el promover el parto en la posición que la paciente quiere, sobre todo el parto vertical, o sea el parto de pie en conclillas, es muy importante volver a eso, pero volver en condiciones técnicas adecuadas, que las instituciones tengan un ambiente lo suficientemente cálido y adecuado donde si la paciente quiere tener su parto de pie exista la cuerda que existe de manera técnica para que la paciente se agarre, pueda hacer fuerza y pueda tomar una posición de conclillas, si eso es lo que ella siente. Un parto que hoy en día las instituciones del país no están del todo adecuadas para brindar y sobre todo cuando un parto en casa no hace parte del sistema de salud. El paso a volver a atender fuera de las instituciones se logra en los países desarrollados cuando el sistema de salud está lo suficientemente desarrollado para proyectar la seguridad de las instituciones a la casa dentro de un escalonamiento y una integración de todo el sistema de salud. Para mí, en mi estilo de vida y como lo pienso, creo que esa es la manera más bonita de vivir ese proceso y el mejor regalo que le puedo dar a mis hijos y como mujer pienso que no hay algo, o sea, no puedo hacer algo que me pueda empoderar o que me pueda realizar más que parir sola, o sea, poderlo hacer como la naturaleza quiere que lo haga y de una manera libre y natural, respetuosa.